Así rápidamente es un poco difícil. ¿Vamos de atrás para adelante? Sí, 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 así. Siempre uno... En la batería pondría panza de los Babasónicos. Panza de Babasónicos, un gran amigo. Es un gran amigo y aparte tiene toda la onda. Sí. Pondría... Pará, es banda para tocar, no para salir de joda, ¿eh? Para tocar, para tocar. Es un gran baterismo. Bueno, Babasónicos. No, pero como dijiste, aparte es un gran amigo, ya te imaginaba saliendo... Bueno, yo elegí desde el afecto también. Perfecto, muy bien. Sí, sí, de lo que yo quiero ver. Panza, entonces, en la batería, Babasónicos, sí. Sí, en la guitarra, Juanchi. Juanchi Baleirón, de los Pericos. Me parece que es lo más, él como guitarrista rítmico, me parece que se parte la cabeza. Sería buenísimo. Y este... En el bajo, a Zeta. Zeta, Zeta en el bajo. Y soda. Qué banda interesante. Juanchi, Panza... Zeta me parece esencial, aparte tuve la suerte de poder verlo en acción y cómo es él como persona y todo tocando, maravilloso. En los teclados pondría a Leandro Fresco, que era tecladista de Gustavo. Es un tecladista nuevo para muchos, pero es excelentísimo. No, con mucha experiencia también. Muy experimental, claro. Y en la voz me pondría a mí. Autoboto de Leo García. Pero no es más que Autobombo, es porque soy el cantante que más me escucho, digamos. Soy el cantante que más escucho, es mi voz.